Venimos siempre a buscar información porque nunca nos han llamado para nada. Supuestamente hoy había audiencia. No pudimos venir, no porque no quisimos, sino porque nunca nos notificaron que había audiencia para hoy. Saludos, ¿qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias sin fuego a fuego NET. Bueno, a continuación señores, para las personas que no han entendido o no conocen la historia del por qué la detención del hijo del Dr. Nastra, mejor conocido como el Dr. Cito, les vamos a narrar cronológicamente todo lo que aconteció y todo lo que pasó la noche aquella donde perdió la vida el jovencito de 19 años, Joshua Romar Fernández. Vamos a leerle el documento que ha formulado el Ministerio Público para someter al hijo del Dr. Nastra entre los demás implicados en este caso. El Ministerio Público establece que el taxi desde el cual se cometió el atraco que le cobró la vida al joven Joshua Romar Fernández de Sena, de 19 años, fue llamado desde el teléfono celular de Wesley Vincent Carmela alias el Dr. Cito, hijo del comunicador Vincent Carmona conocido como el Dr. Nastra. De acuerdo a lo afirmado en la orden de arresto que pesa contra el Dr. Cito, el órgano persecutor detalla que éste contactó en dos ocasiones a un taxista de su sector para que llevara y buscara a sus amigos la noche del 16 de abril del presente año en curso. Pasado un rato, el investigado Wesley Vincent Carmela vuelve a contactar al taxista, manifestándole esta vez que los pasara a buscar. Es por esto que el taxista se traslada a dicha discoteca, acto seguido el cual los nombrados Chiquito y Luis y el Dr. Cito abordan el vehículo marca Hyundai Sonata modelo N20 de color blanco, conducido por Daniel Ramírez Santana. Este procede a dar la vuelta para irse, siendo en ese preciso momento que los investigados le dicen que se pare. Desmontándose del vehículo, Chiquito y Luis proceden a encañonar a las víctimas Isanel Morel Encarnación, Alberto José Ramírez Jiménez y Misael Morel Encarnación, quienes se encontraban saliendo también de la discoteca, manifestándole que era un atraco, procediendo a despojar de sus pertenencias a los jóvenes, como así lo explica el documento del Ministerio Público. Siguiendo con la historia, en ese momento las demás personas que se encontraban saliendo de la citada discoteca empezaron a vociferar que estaban atracando, por lo que los investigados Chiquito y Luis hacen varios disparos contra la multitud para lograr emprender la huida del lugar. Estos salieron en vía contrarias a la avenida López de Vega, pero antes, producto de los disparos realizados por estos dos, el joven Joshua Romar Fernández de Sena, quien se encontraba también saliendo de la discoteca, resultó impactado en la cabeza por uno de esos disparos, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital Salvador F. Gutiérrez, donde minutos más tarde, lamentablemente, fue declarado muerto. Mientras tanto, que el doctorcito se encuentra bajo arresto en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que se le conozca medida de coerción. Recordemos que este hecho ocurrió a las 2.55 de la mañana, el 16 de abril del presente año, en la calle José Amado Soler, del sector en San Chenaco, del Distrito Nacional. Mi nombre es Bertina Becena Medroa. Soy la madre de Joshua Fernández, el orciso. Estamos aquí en el Palacio de Justicia. Venimos siempre a buscar información, porque nunca no han llamado para nada. Supuestamente hoy había audiencia para tomar la medida de coerción, pero no se hizo supuestamente porque esta parte no vino. No pudimos venir, no porque no quisimos, sino porque nunca nos notificaron que había audiencia para hoy. Por eso no vinimos. Y vinimos porque dijimos, hay que ir a ver igual qué está pasando. Y por eso estamos aquí desde temprano averiguando qué fue lo que pasó. Y cuando llegamos aquí es que nos dicen que hoy había audiencia. Y entonces las reenviaron o las pasaron para el día viernes 19 a las 9 de la mañana. Estamos aquí, siempre he estado aquí pendiente y presenten todo. Y averiguando todo para saberlo. Porque si no es así, de la única manera que uno puede saberlo. Y queremos justicia. Quiero justicia por mi hijo. Sea quien sea y quienes sean quienes sean lo que estén implicados en el caso, quiero que paguen con justicia todos. Hasta ahora sí sabemos que tienen a una persona aquí detenida, que es el doctorcito, el hijo del doctor Nastra. Y quiero que sea, bueno, que sea la justicia, que sea lo que sea que se cometió, que se pague todo el mundo. Sea que sea lo que le haya hecho, queremos justicia. Ya sea lo que sea que le vayan a dar, que le vayan de año, o lo que sea, solamente queremos justicia. Que cada quien pague por el delito que cometió. Cada quien tiene que pagar por lo que hizo. Mi hijo, mi hijo era, o todavía para mí es, una persona muy honrada, muy trabajador, lleno de, con toda su juventud por delante. Apenas había cumplido su 19 añito. Y eso era lo que estaba celebrando, su 19 años, con su compañero de curso, de Infotec, que estaba estudiando Infotec. Entonces, le arrancaron la vida a mi hijo. Eso es, son personas, no sé ni cómo decirlo, pero por favor, necesito justicia y que esto se acabe, que esta persona termine de hacer tanto daño a la sociedad. Muchas gracias. Y ustedes, ¿qué opinan luego de escuchar toda la historia de cómo trascendieron los hechos? ¿Cree usted que el hijo del Dr. Nastra está implicado en esto, o simplemente fue una coincidencia al hacerle un favor a otras personas? No se vayan sin dejar su opinión, porque para todos nosotros y para nuestros lectores es muy importante. Y recuerda que si te gusta el contenido que realizamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Mi nombre es Bertina Becena Medova. Soy la madre de Diosar Fernández, de los CISO. Estamos aquí en el Palacio de Justicia. Venimos siempre a buscar información, porque nunca nos han llamado para nada. Supuestamente hoy había audiencia para tomar la medida de cohesión, pero no se hizo supuestamente porque esta parte no vino. No pudimos venir, no porque no quisimos, sino porque nunca nos notificaron que había audiencia para hoy. Por eso no vinimos. Y vinimos porque dijimos, hay que ir a ver igual qué está pasando. Y por eso estamos aquí desde temprano averiguando qué fue lo que pasó. Y cuando llegamos aquí es que nos dicen que hoy había audiencia. Y entonces las reenviaron o las pasaron para el día viernes 19. A las 9 de la mañana. Estamos aquí, siempre he estado aquí pendiente y presenten todo. Y averiguando todo para saberlo. Porque si no es así, de la única manera que uno puede saberlo. Y queremos justicia, quiero justicia por mi hijo, sea quien sea. Y sean quienes sean, los que estén implicados en el caso, quiero que paguen con justicia todos. Hasta ahora sí sabemos que tiene a una persona aquí detenida, que es el doctorcito, el hijo del doctor Nastra. Y quiero que sea, bueno, que se haga justicia, que sea lo que sea que se cometió, que se pague con el mundo. Que sea lo que le haya hecho, queremos justicia, ya sea lo que sea que le vayan a dar.